Ahora vamos a seguir con Víctor Rodríguez. Bueno, Víctor, voy a presentarte. Voy a ver que te conozcan todos y todas. Víctor siempre ha querido trabajar con niños y niñas. Pasó de ser aquela en el grupo de Boy Scouts a estudiar pedagogía y logopedia en la Complutense de Madrid. Llegó a ministerios en los tiempos de la LOCSE, en concreto al Centro de Recursos para la Educación Especial. Esto marcó fuertemente su compromiso con el alumnado más desfavorecido y con riesgo de exclusión social. Los cambios políticos le llevaron a ejercer como orientador durante 12 años en un par de institutos de educación secundaria, descubriendo así su vocación, que no es otra cosa que la profesión con pasión. Sin embargo, nada es sencillo y un buen día recibió una llamada de la UNED para seguir pensando cómo mejorar la vida de las personas con discapacidad, pero esta vez cuando ya eran adultas. Pero a veces Víctor echaba de menos la escuela. Y fue en este periodo cuando conoció una institución que no solo le permitiría volver a pisar las clases y a pensar en la educación, sino que esta vez lo haría desde un deseo de justicia social, sostenibilidad y profundización de la democracia. Hoy trabaja para dicha institución, FUEM, en sus tres centros. Sus amigos dicen de él que puede ser que este no sea su último trabajo, pero que seguirá siendo fiel a su esencia, de inquieto buscador, inconformista radical, apasionado y en ocasiones exagerado, en sus filias y sus fobias, pero irrepetible y necesario. Muchas gracias y bienvenido, Víctor. Gracias, María. Muchas gracias a la organización y buena tarde a todos y totas. Y muchas gracias a mis amigos que han dicho esas cosas, que no sé si estoy muy de acuerdo con alguna, pero ahí están. Bueno, pues eso, yo estoy ahora trabajando en una fundación pequeñita, modesta, que aunque lleva muchos años en Madrid, que tiene tres colegios. Y somos unos colegios un poco raros, porque no somos colegios de los que, como antes decía Gerardo, mandamos a los niños y niñas con necesidades especiales o con dificultades o de otros entornos más desfavorecidos a la pública, sino que a veces nos los traemos. Incluso los profesores van a buscarlos en coche a La Cañada, que es una zona de Madrid que no sé si alguien conoce. Está entre Madrid y Rivas, una zona muy desfavorecida de Madrid, y los profes todas las mañanas van a buscarlos y van a llevarlos a sus casas. Antes, en la presentación, María decía, no sé si conseguiré en estos pocos minutos trasladar qué es eso de inclusión y, por otra parte, sostenibilidad, o más bien, de una manera más amplia, lo que llamamos ecosocial o contenidos ecosociales. Los dos ejes de nuestro trabajo son, por una parte, la inclusión, por una parte, intentar conseguir en ese camino que nos trazaba Gerardo, de una escuela para todas y todos, y el otro eje es el de hacerlo desde una perspectiva que nosotros llamamos ecosocial y que trataré de desbrozar aquí un poco. Solo en tres ideas. Antes de eso, decir que, bueno, habréis visto algunas y algunos que nos animamos a hacer una edición en castellano para España y para América Latina, y por eso contamos con la OI de la última versión del Index for Inclusion. Hicimos la guía para la educación inclusiva porque, de repente, descubrimos que tanto Booth como Ainscou habían encontrado justamente esos dos ejes. En esta última edición se tratan muchos temas de sostenibilidad, de valores, de justicia social, de democracia y ya no solo algunas cosas de las que tradicionalmente o incluso contenían las dos versiones anteriores del Index. Yo tenía pensado deciros tres ideas en este poco tiempo y a la primera le voy a dedicar muy poco porque la primera idea tenía que ver con algo que se ha repetido mucho y es con esa preeminencia que debe tener el enfoque de los derechos por encima del enfoque burocrático del que se ha hablado y también del asistencial en el que algunas veces algunas de nosotras y nosotros podemos caer. Igual que hablamos de tolerancia cero con la violencia, con el maltrato entre iguales, creo que tiene que haber en las culturas de nuestros centros tolerancia cero con este niño no debería estar en este cole, esta niña no debería estar en esta clase o yo no voy a hacer ajustes razonables porque no sé o porque no quiero o porque tengo libertad de cátedra, que algunos lo dicen. Esa es la primera idea y no voy a abundar porque yo creo que ya se ha hablado bastante de ello. La segunda idea es una idea que yo creo que complementa o da una vuelta de tuerca y quizá es la esencia de lo que yo quería contaros, algunas de las cosas que se han dicho. Antes Coral, Pilar, Gerardo y Manuel Ávila y tantas experiencias que se han presentado han incidido mucho en esa visión sistémica de la inclusión y se han puesto muchos ejemplos de algunas cosas que habría que modificar necesariamente para que los procesos de inclusión puedan darse en las escuelas. Pero muchas de esas cosas a veces no dejan de ser o de estar en una cierta periferia de lo que yo llamaría el currículo. Y creo que la única manera de abordar de verdad estos procesos es entrar en lo que me gustaría llamar el núcleo duro del currículo. Y el núcleo duro del currículo creo que no es la metodología ni los agrupamientos ni la forma de sentar a los niños en clase, por importante que sea. El núcleo duro del currículo es lo que los niños y niñas aprenden en la escuela. Y por eso a nosotros nos parece que es muy difícil convencer a un niño de que tenga que ser solidario o por mucha estrategia o incluso por mucho que trabajemos aspectos emocionales, creo que es muy difícil convencer a nuestros niños y niñas de la importancia, de la diversidad, de la importancia de los cuidados cuando llegan a su casa por la noche e incluso es muy difícil suprimir las barreras de las que hablaba Gerardo, cuando llegan a su casa por la noche y en la televisión ven que en su país o en su continente se están levantando continuamente barreras para las personas que están sufriendo guerras o sufriendo hambre o sufriendo otras cosas y que están intentando llamar a nuestras puertas y les estamos echando fuera y poniéndoles cuchillos encima de las barreras. Entonces, suprimir solamente las barreras del aula, las barreras del cole, si no trabajamos por suprimir las otras barreras, a mí me parece que eso es imposible. Y eso creo que solo se puede hacer desde el currículo, desde un replanteamiento absoluto de lo que enseñamos y de lo que los niños aprenden, no solo de lo que nosotros enseñamos, de lo que los niños aprenden dentro de nuestras clases y dentro de nuestras escuelas. No entiendo por qué en el currículo de la Comunidad de Madrid se dice que un contenido importante es la conversión de Hermenegildo al catolicismo. A mí Hermenegildo no me cae especialmente mal, pero me caía mejor su padre, Leo Vigildo, que era Riano. Y, sin embargo, no aparece en el currículo el que hablemos de los cuidados, de las cosas que sostienen la vida, de las cosas que son de verdad imprescindibles para vivir. Y de las cosas que tienen que ver con el mundo que nos rodea, que nos lo estamos cargando. No entiendo por qué tenemos que hablar de las inécdotas, que seguramente es muy importante si hay profes de lengua y de la metonimia y de la antinomia y no podemos hablar de la estafa de los poderes financieros. Podemos hablar de lo que es el PIB, pero no podemos hablar de la estafa que han hecho seguramente a muchos de sus padres, sus madres y sus abuelos en el mundo en el que viven. Tenemos que cambiar lo que tratamos en el currículo, lo que trabajamos en las escuelas. A mí me parece que la idea de cuidados, la idea de vivir en un mundo sostenible, la idea de que los niños aprendan lo que son, antes se hablaba de valores justo en la intervención anterior, pero yo no hablo tanto de valores o no me apetece tanto hablar de eso como hablar de contenidos curriculares. Gerardo hablaba del currículo sobre todo en el aspecto más cuantitativo, que era una cosa inabarcable, absurda, que no tiene sentido, y a mí me gustaría hablar en el cualitativo. Con el currículo a nuestros niños y niñas los estamos estafando y creo que estamos estafando mucho más también a los que tienen dificultades. Esta era la segunda idea que quería trasladaros y no sé si con esto resumo bien esa perspectiva mezclada entre lo que llamamos una educación inclusiva y una ecosocial. Y para terminar, la tercera idea tiene que ver con que para nosotros no basta con hacer a nuestros niños y niñas conscientes de esas desigualdades, conscientes de esas aberraciones. Yo sé que suena un poco fuerte decirlo y lo aclararé ahora, pero nosotros lo que queremos es que nuestros niños y niñas sean militantes del cambio y la transformación social cuando salgan de las escuelas. No nos basta con que sean críticos, como se dicen muchas cosas. Claro, la crítica más habitual que a nosotros se nos hace, bueno, las críticas más habituales son dos. Una se acaba de mencionar, pero la otra es que si eso que yo digo no será adoctrinamiento. Pues, hombre, me gustaría saber si lo que les estamos enseñando ahora en las escuelas no es adoctrinamiento también. Entonces, yo prefiero, desde luego no prefiero adoctrinarlos de ninguna manera, pero creo que es una crítica que no podemos aceptar de ningún modo. Y la segunda, a la que antes se aludía, nos está echando ilusos. Yo no tengo ni idea de si, bueno, no tengo ni idea, yo más bien tiendo a pensar que sí, pero puede ser muy discutible si la escuela es una institución que puede o que tiene la capacidad de influir de manera muy notable en cambiar el mundo. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que la escuela lo que no puede ser es un lugar donde les enseñamos a nuestros niños y niñas a aceptar el mundo que les vamos a dejar tal y como está. Y no quiero acabar sin hacer mención a mi amiga Pilar, que seguro que, claro, lo hemos visto aquí, pero yo añadiría algo a lo que Pilar antes decías. Cuando hemos visto aquí a 40 niños y niñas o a 50 niños y niñas de otros 160 que había que se cuidan, que nos enseñaban cómo se cuidan dentro de la escuela y que nos enseñaban cómo se comprometen y que nos enseñaban a ser solidarios. Yo creo que, además de poner en valor lo que ahora mismo están haciendo en esa escuela, lo verdaderamente importante es que los 40 niños que había aquí encima, durante toda su vida, van a saber cuidar, van a saber ser solidarios y van a ser comprometidos. Gracias.